Así es, hubo una problemática de ayer, presentó un certificado médico, el médico veterinario, digamos, y bueno, se hicieron presentes el día de ayer personal del Ministerio de la Producción de la provincia, que supieron antes que el presidente del consejo, digamos, de la licencia por enfermedad presentada por el médico veterinario, y han decomisado dos animal vacunos, entonces la intendente inmediatamente procedió a nombrar, mientras dure la licencia, a otro médico veterinario para que se continúe con la faena, y bueno, lo que nos han comunicado verbalmente en la policía es que la provincia no iba a dejar faenar a otra persona que no sea el médico veterinario que ya estaba designado en un primer momento, a lo cual nosotros le respondimos de que, bueno, cualquier persona puede tener, no es cierto, un problema, una enfermedad, puede pedir licencia, y fuimos a requerir a la policía la orden por escrito, se hizo un acta en la comisaría porque no encontraron la orden por escrito, entonces, hoy, muy temprano, estuvo la policía presente, estuvo el médico veterinario, estuvo el abogado asesor, el doctor Monti, yo como presidente del consejo, varios medios de comunicación para ver qué iba a pasar, digamos, al respecto, y bueno, la verdad que vinieron del Ministerio de la Producción una vez que comenzamos la faena, y no encontraron ningún inconveniente, así que por lo visto la orden que dieron verbalmente no existió nunca, y era una cuestión, una traba más que quisieron ponerle al matadero de Perugorría, que esto vienen haciendo sistemáticamente hace bastante tiempo, haciendo una persecución directamente al matadero local, y bueno, le hemos demostrado que cumplimentamos absolutamente con todo lo necesario como para la faena, el médico veterinario que vino del Ministerio de la Producción así lo ha manifestado, y se produjo hoy recién la faena normalmente. Liza y llanamente una persecución porque nosotros tenemos inclusive firmaciones de mataderos en otros lugares de la provincia, muy cercano a Perugorría, donde la verdad que deja mucho que desear, digamos, la forma que hacen la faena, nosotros tenemos personal contratado, tenemos la indumentaria adecuada, tenemos la utilización de palco, del noqueador como corresponde para el animal, tenemos todo al día lo que es habilitación, así que la verdad que cada vez que pasa una cosa de esta nos llama la atención que por allí sepan primero la provincia una licencia antes que el presidente del consejo, pero ya lo arreglamos eso, está el médico veterinario y se hicieron el procedimiento como corresponde, se faenó como corresponde y bueno, creo que lo que buscan es clausurar el matadero de Perugorría y es algo que no lo van a lograr porque nosotros cumplimentamos con todos los requisitos que se necesitan. Matadero Municipal de la localidad de Perugorría, nos encontramos con el doctor veterinario, el señor Monti, ¿qué tal? Buenos días, comentenos un poquito qué situación es la que se vivió el día de ayer aquí en el matadero municipal y mejor dicho, cuál es la actitud de hoy, porque lo poco que hemos observado hemos notado que ha habido un cambio rotundo de 380 grados a lo que fue ayer. Denos su opinión por favor usted que es profesional y cuál fue su tarea aquí en el matadero municipal. Sí, buen día, mire, primero lo que estoy haciendo, la función que estoy cumpliendo acá y después de haber hablado con el colega encargado del matadero que está con parte médico es venir a cumplir con el requisito administrativo que tienen los controles sanitarios de Nasa que es que esté presente la inspección veterinaria en cada faena que se realiza. Y eso es lo que estamos haciendo, también vino el colega que es parte del Ministerio de la Producción de Corrientes con el cual también se ha logrado una colaboración excelente en las cuestiones sanitarias y bromatológicas dentro del matadero y dentro de la práctica de la faena que fue algunas correcciones de práctica con los trabajadores, con los compañeros que están trabajando en la faena que son los que hacen el trabajo de la faena y luego el resto, digamos, las cuestiones administrativas que sucedieron ayer no las tengo en claro porque yo no vine y porque no estaba pero creo que también hay algunas cuestiones muy puntillosas para algunos y algunas cuestiones de mirar de reojo para otros que son las que nosotros, a través de un trabajo que se está haciendo también con colegas del Senasa digamos, se está dando esta disputa de actualizar y de volver a rever normas que el artículo 4238, que es la norma que rige la inspección de carne es del año 1968 me parece que tendríamos que pegarle una nueva leída, una nueva revisión y adaptarla a los nuevos momentos con los que estamos viviendo sí, y reformándola a las situaciones que hoy por hoy se va viviendo recordemos que este matadero es matadero solamente o es matadero y frigorífico no, este es un matadero de tipo C que se llama un matadero rural también se lo habían denominado, se lo denominó en algún momento matadero de excepción y son una de las cuestiones que me parece que dentro del reglamento hay que rever qué inspección y qué tipo de función cumplen estos mataderos hasta dónde se le exige ciertas cosas y hasta dónde no se le exige otra entonces es una discusión que está abierta ahora el Senasa ha abierto una nueva dirección dentro del Senasa que es la inspección para la agricultura familiar entonces se están dando ciertas discusiones se está dando cierto poniendo digamos modernizando ciertas cuestiones legislativas que me parece que es interesante hay resistencia por uno nosotros estamos trabajando en que esto se pueda modificar y bueno, es la disputa y la lucha que se está dando por lo poco que hemos podido presenciar desde que se dio inicio a la faena aquí en este matadero cumple con las normas previstas o sea, las pocas normas que hay en este sentido para un matadero rural como ser la presencia de efectivos policiales del PRIAR y la presencia del médico veterinario o sea, si bien ayer por la no presencia nada más del médico veterinario creo que se podría haber buscado otra forma y no secuestrar la carne y posterior quema de la misma que según tengo entendido se realizó aquí a los fondos bueno, a ver lo que está escrito en el reglamento es eso y si ese era el problema se procedió yo no estuve presente en el procedimiento no vi cuál fue pero si ese era el problema el procedimiento se hizo correctamente o sea, ahí no hay ningún tipo de de cuestión a achacarle a quien realizó el procedimiento ahora, yo creo que ese ese tipo de poner como le decía hoy la vista en algunos lugares y no en otros es la que yo pongo en cuestionamiento eso es lo que me llama la atención también, a ver cuando seguimos las noticias por la noticia ya se viene teniendo problemas este matadero ya ha cumplido con las normas que se le han pedido por ejemplo alambrado perimetral por ejemplo sierra por ejemplo las gancheras eso está todo en condiciones ahora si fue una cuestión administrativa no lo tengo bien en claro en lo de ayer hoy se cumplió con todas las normas y no hay ningún problema lo que sí yo me llamó la atención de las cuestiones anteriores que por ejemplo dudaban de la procedencia de los animales no es una cuestión de inspección bromatológica sino una cuestión de control policial entonces no tenemos nosotros ningún tipo de incumbencia ni la municipalidad en eso es una cuestión de control policial por eso también es importante informar bien saber qué cosa y qué parte hace cada uno y de ahí en más cada uno tomar sus responsabilidades clarito muchas gracias doctor y lo dejamos que siga trabajando buena suerte buena suerte gracias gracias